La historia de los superhéroes La historia de los superhéroes Hoy te ha dado poderes Enhorabuena, vas a ser una superhéroina Así que durante todo este tiempo Doc me ha estado entrenando, educando Y ayudando a controlar mis poderes Bienvenidos a mi nueva vida Acción, riesgo, glamour, fama En un camión de basura ¿Qué hago? ¿Qué metida? Averiguar qué pasa con los residuos de la ciudad Por lo visto están desapareciendo Y Doc sospecha de los Gol Una raza alienígena que vive en ambientes tóxicos Y altamente contaminados Al parecer su planeta tiene graves problemas De sobrepoblación Hemos descubierto a varios pulando por la Tierra Y queremos saber qué están tramando A mí me gustaría que no fueran ellos Pero es que es mi primera misión Y necesito algo de acción Todavía no he usado mis poderes y... Algo pasa ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Mierda Mierda, mierda, mierda Doc son ellos Están absorbiendo los residuos con su nave Averigua dónde los llevan Muéstrame lo que has aprendido Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Olivia, mis sensores detectan una gran cantidad de plástico, ¿verdad? Lo sé, yo también llevo un rato sintiéndolo. Estamos llegando a su base. Señor, el plan va según lo previsto. La Fase 1 ya está casi completa y la isla ya tiene tres veces el tamaño de Francia. Ahora mismo estamos reuniendo a todos nuestros agentes para comenzar los preparativos de la Fase 2. Con la cantidad de plástico actual, basta con que mantengamos los niveles de misiones para conseguir los valores óptimos de la Fase 2. Cada vez es más intenso. Aquí hay mucho más plástico del que pensaba. ¡No, no! ¡No puede ser! En las próximas 24 horas terminaremos de contaminar el planeta y por fin la tierra será habitable para nuestro pueblo. ¡Doc, su base es la isla de basura del Pacífico! ¡Pretenden invadirnos! ¡Doc! 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 ¡Doc!